hola familia qué tal cómo están espero se encuentren muy bien bueno antes de ver este vídeo por favor te pido que vayas a ver los dos últimos vídeos que subí al canal en el primero aprendemos a instalar una extensión del optimizador del cutting optimizer a sketchup que nos va a permitir exportar las medidas de sketchup directamente el optimizador no para poder calcular el tema de nuestras planchas que vamos a necesitar en el segundo vídeo que subí vemos cómo configurar paso a paso el optimizador no el cutting optimizer exclusivamente para uso de modelería no así que también tienes que verlo si no no vas a entender nada de lo que vamos a hablar hoy y ahí en el segundo vídeo aprendamos un este aprendemos también exportar los archivos desde sketchup hacia el optimizador no hacemos un simulacro se puede decir de proyecto y ahí es donde una complicación en el tema de exportarlo a excel descontar los cantos y todo ello no para algunos se fue muy tedioso hacer ese trabajo así que me pidieron hacer un vídeo o si tenía algo que nos permite acelerar ese trabajo no ese proceso entonces he creado estas hojas en excel que nos van a hacer ese trabajo no simplemente nosotros copiamos los por los archivos las medidas exportadas desde el optimizador a excel copiamos ese tablero lo pegamos aquí y automáticamente nos acomodan las piezas nos descuenta prácticamente los cantos y todo ello no así que te pido que si no te has suscrito al canal te suscribas al canal y continuemos no bueno estamos aquí nos dirigimos por ejemplo acá ya tengo creado el mueble que vamos a exportar recuerda que antes de exportar tienes que guardar tu proyecto guardar tu proyecto y recién exportarlo en este caso esto ya está guardado es este que está aquí y acá tenemos el archivo que supuestamente vamos a exportar no lo voy a eliminar para exportarlo nuevamente bueno ya estamos aquí acá seleccionamos todo el proyecto recuerda que es mejor crear capas estas capas son prácticamente acá le puedes poner nombre de las piezas en este caso tengo puerta 1 tapas y todo ello no puedes crear así capas y poner el nombre no en este caso ya todas están con un nombre identificadas simplemente irías a seleccionar no seleccionas y le das el nombre que quieras no en este caso estos son puertas y yo le doy como puertas no así sucesivamente no bueno seleccionó todo este proyecto que está aquí todo esto y voy a caer extensiones no y exportó lo voy a aceptar y ya está exportado no y como vemos y hasta aquí aparece aquí y esto lo baja la por aquí a ti seguro te va a aparecer en blanco no te preocupes no yo le configura para que me parezca así en verdad es un problema así que mejor lo va a volver a blanco eso lo va a hacer después claro pero no hay problema no si te aparece en blanco o en este color no hay una dificultad a veces el optimizador en este caso lo tengo abierto y me dirijo acá donde dice abierto no le doy a abrir y me voy a escritorio donde está guardado lo que es portado desde sketchup en este caso está con el nombre prueba y le doy a abrir no y acá me va a filtrar todas las medidas no que exportado desde el optimizador no y acá puedes identificar no todo lo que es exportado bueno acá tenemos el tema de amarres y acá vas poniendo los cantos en este caso como esto este proyecto tiene betas si te das cuenta es un mueble con betas tiene que respetar betas así que sólo algunos van a no van a respetar en este caso amarres no respeta y voy a poner los cantos no en este caso quiero que los cantos vayan acá canto delgado canto delgado y le doy ok luego acá donde dice cajón lateral acá voy a ponerle canto en los cuatro lados en los cuatro lados le voy a poner canto y le doy ok acá por ejemplo las tapas en este caso tengo que cambiar de lugar estas piezas a ver por qué porque esta medida va primero no que dice 598 esto quiere decir que las betas no me van a salir como yo quiero en este caso yo quiero que todas las betas caigan de esta forma como está primero la medida más grande entonces las betas me van a salir así pero yo quiero que me caigan así como está aquí entonces eso quiere decir que la medida más pequeña tengo que ponerla primero y me dirijo aquí no entonces acá tengo que poner 598 y acá pongo 222 y así se cambia no en este caso esto lo voy a que con canto grueso porque es una tapa no de cajón así acá te va a servir acá puedes identificar las piezas no con justamente con los nombres menos con los nombres y puedes saber cómo van las betas y todo ello no si no entiendes muy bien el tema de las betas también tengo un vídeo que te voy a poner por acá un cuadrito que hablamos el tema de betas el tema de de ranuras tema de perforaciones y todo ello no y te va a servir bastante así que te invito a verlo no por acá te voy a poner la imagen bueno acá están las puertas en este caso las puertas están bien porque la puerta media más grande que es de mil o sea un metro con dos centímetros y cuatro líneas está primero no entonces quiere decir que las betas van a salir así como está aquí no de esta forma como está ahí así que está bien ahí está perfecto ahí está perfecto acá simplemente en las puertas le pongo canto grueso también canto grueso canto grueso y le doy ok luego en el cajón frontal a ver a qué me refiero con cajón frontal y lateral no acá la vamos a ver también puede desaparecer estas estas tapas están las tapas 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 acá están las tapas la desaparezco y cajón frontal me refiero a esto esto que están en los frentes no en los frentes y atrás no pero yo lo considero como frontal los dos y los laterales son los de acá en este caso voy a querer canto sólo aquí y en la parte de abajo acá en las esquinas no porque están con la con los laterales pegados no o sea es es irrelevante ponerle canto ahí así que sólo canto en los largos nada más bueno acá me voy donde dice canto esto también te va a servir para que sepas es un poco de cómo cantear y todo ello no así que nos va a servir bastante aprender todo esto no bueno ya acabamos con los cajones frontales ahora esto que nos dice amarres amarres de muebles los amarres tenemos amarre m vamos a ver tenemos amarre se este es amarre de cajón y amarre de mueble bueno qué quiero decir con amarre cajón y amarre de mueble no amarre cajón en este caso voy a buscar esta pieza vamos a aparecer esto el techo y la base no amarre cajón es esto que va debajo de los cajones debajo del mf de 3 milímetros porque pongo esto porque pasa de que si nosotros no podemos esta este amarre ahí el mdf en algún momento si le ponemos bastante peso en el tema de la ropa y todo ello llega a hundirse entonces para que no se llegue a hundir el mdf ponemos esto no y lo mismo con los amarres de muebles no que están atrás esto es para que dé estabilidad del mueble no y es bueno ponerlo también para el mdf para que no se pansee ni nada bueno ahí ya entendimos un poco de lo que es el tema de amarres en este caso el amarre de mueble le voy a poner canto también los largos siempre le pongo canto tú puedes optar de ponerlo o no porque la final va a estar este tapado yo si lo pongo luego tenemos los laterales los laterales le voy a poner canto en los cuatro lados los laterales son las piezas grandes que van a los lados no a la izquierda y derecha en este caso está ahí ya está bien las vetas de esa forma también también está en este caso lo único que me preocupa siempre las vetas es el lateral y las puertas nada puertas y tapas acá estamos con fondo en el fondo obviamente no vamos a poner nada pero si le vamos a poner mdf aquí mdf o si no te aparece ahí en seleccionar simplemente escribes mdf nada más simplemente acá escribes mdf y ya te basta no no hay problema acá obviamente en el mf no hay nada no luego tenemos techo y base en este caso voy a querer canto sólo en los largos nada más aquí y aquí a ver por qué vamos a ver acá porque lo que se va a ver sólo va a ser prácticamente esto para que no afecte nada en tema humedad en la parte de aquí y en la parte de acá del frente no cuando abrimos la puerta para que se puedan no se note vacío no si no se note el canto ahorita vamos a desaparecer la puerta ahí está la puertita aquí está y ahí te puedes dar cuenta no mira si o si tiene que llevar canto por eso ponemos canto aquí y canto atrás ya le pusimos los cantos al techo y la base y ahora vamos por los zócalos acá el zócalo también voy a cambiar el lugar a ver por qué me dirás que tengo que cambiar seco zócalo de lugar acabo a poner 100 y acá a 564 porque porque quiero que las vetas caigan y si acá te fijas el zócalo está similar la beta están yendo para el lado de 10 centímetros así entonces si yo quiero que salga así como está acá tengo que poner la medida más pequeña primero porque si la pongo al revés la beta me van a ir de esta manera para el largo para aquí así que en esa parte ya está corregido lo del zócalo y el canto obviamente ahora lo voy a tener que poner en el ancho que va a ser aquí lo bueno que esto nos permite no identificar las piezas en este caso quiero el canto en el 564 y te permite hacer eso no bueno aquí la división sólo canto en el 564 porque me vas a preguntar porque en el 564 porque esa división va en esta parte no que está aquí vamos a desaparecer las puertas y vamos a desaparecer las tapas son estas sólo canto aquí ya que atrás tiene el mdf y en los costados tiene el lateral así que no es necesario ponerle no sólo en el frente nada más en un lado de 564 y acá tenemos fondo no en este caso en el ten en el fondo obviamente nada no acá ponemos mdf y ya está no lo seleccionamos y hasta fondo bueno aquí ya está prácticamente lo único que vamos a girar va a ser los cajones laterales los amarres acá cajón frontal también el tema de los cajones yo siempre los giro ya que van por la parte interna y no se ven no prácticamente lo que van interna te recomendaría que lo puedas girar porque porque puedes aprovechar más el tablero no puede acomodarse por donde sea ahora al tú darle girar nunca te afecta el tema de los de los cantos nunca tienes que cambiar he escuchado por ahí que si le das girar este te va a afectar en tema de los cantos no en lo que te va a afectar en tema de los cantos es cuando tú cambias el lugar estas piezas por ejemplo pongas 100 primero y después 564 ahí tendrías que cambiar el lugar los cantos porque porque este 564 es el que quiero cantar si te das cuenta acá mira entonces si yo lo cambio el lugar 564 me va a aparecer aquí en estos lados y 100 aquí entonces tengo que ponerle cantos al otro lado ahí recién tengo que cambiar el canto pero si lo he dado si le he dado girar y no he cambiado esas medidas no tengo que cambiar de lugar los cantos lo único que me va a afectar es el tema de las vetas me van a salir por el otro lado no en este caso en este caso me están saliendo por el lado de 564 y al cambiarlo me van a salir las vetas por el lado de 100 me entiende bueno al darle girar no no tiene nada que ver con los con los cantos no simplemente con las vetas ya estamos ahí ya ya prácticamente llenamos los cantos y ahora acá vemos las piezas en este caso yo no creo que me entre en una plancha voy a ponerle dos el mdf si yo sí estoy seguro que me va a entrar ahí en una plancha nada más ya agregue todo esto y todo esto también lo vemos en el tema de del segundo vídeo no en los dos últimos vídeos que subí al canal ahí vemos tomar la configuración de acá del optimizador acá le vamos a dar estar vamos a optimizar lo ya tenemos todo acá configurado el tema de los cantos y todo ello a ver a ver qué nos está faltando no bueno a listo aquí nos ha faltado algo que tienes que seleccionar todo lo que el nombre de aquí no en este caso dice chabena en natural chabena no de th entonces simplemente agarras acá lo copias vas aquí y lo pega no y ya está lo seleccionas ya tienes el mismo material no en este caso había puesto 1018 de caso otro material tiene que decir igual no acá dice mdf por los mdf no bueno ahora sí me va a funcionar todo eso también lo ves en el vídeo en el último vídeo que he subido no sea si o si tienes que ver ese vídeo para que puedas entender esto en verdad bueno acá como te diste cuenta nos salen dos planchas la melamine y acá nos sale el mdf no en este caso puedes puedes poner acá mostrar etiquetas y te aparecen los nombres en este caso dice fondos fondos porque es fondo de cajón y fondo de mueble no bueno luego de esto de ya tener resultado acá simplemente te vas donde dice estadísticas y acá en estadísticas ya sabes cuántas planchas vas a necesitar acá puedes guardarlo en forma de imagen todo esto todos estos gráficos y este tú cortarlo tú mismo o llevarlo para que puedas decir que si pueden acomodarte de esa forma las piezas no en este caso ya tenemos todo esto acá igualito guardar para que puedas guardar este gráfico y ahora nos vamos a estadísticas y acá nos aparecen todas las medidas todas las medidas nos aparecen acá el mdf de la melamine y todo yo entonces lo que hacemos simplemente es darle a donde dice guardar acá donde dice el excel vamos a estadísticas y acá lo exportamos si te das cuenta acá le voy a poner el nombre lo voy a poner este pt no ptr ya voy a guardar ya se guardó el archivo en excel ya se guardó ahora si te das cuenta acá no ha descontado los cantos no todas las piezas están iguales puedes verificarlo acá acá tenemos las tapas las puertas tapas y puertas están iguales no no se ha descontado nada están iguales entonces ahora lo que vamos a ir es minimizar esto minimizar esto también esto lo va a cerrar porque ya no me sirve ya no guardar y bueno lo que hemos exportado la tablín excel está acá ptr no lo abrimos le damos sí en este caso ya tengo abierto lo que es la los cuadros inteligentes no yo le puse los cuadros inteligentes ya lo tengo abierto que es esto y acá ya lo tengo abierto no y es lo que vamos a usar esto te lo va a compartir obviamente lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedas descargarlo no bueno vamos a con ese ptr y acá nos nos ha filtrado las medidas no prácticamente sin descuento sin nada y nos ha filtrado ese ordenado porque esto viene a ser el largo esto viene a ser largo 1 de acá largo 1 largo 2 ancho 1 y ancho 2 está prácticamente desordenado no sé lo que va a ser este cuadro nos va a ordenar todo no en este caso vamos a separar lo que dice mdf vamos a sacar lo seleccionamos y le damos insertar no y esto nos va a dividir no hay que separarlo no nunca hay que mandarlo junto hay que separarlo y acá seleccionamos desde esta esquina hasta aquí no lo seleccionamos le damos control c o lo damos le damos copiar no lo copiamos y vamos aquí y aquí lo pegamos en la misma esquina cada unicel debajo de largo acá en el 1 ahí al costado lo pegamos ahí aquí ojo ahí le damos control b y se pega y luego vamos aquí en esta parte de acá y acá seleccionamos pegar valores 1 2 3 no el primero y ahí ya ahí se acomoda prácticamente y luego de esto pasamos acá donde dice editor y acá en editor damos ordenar puedes leer capaz estas indicaciones las cuales te van a decir que que función tienen estos estos este seleccionadores se podría decir no qué funciones tienen no en este caso vamos a dar ordenar para que nos filtre de forma ordenada todo la todas las medidas no y ahí nos está filtrando todas las medidas de forma ordenada no y acá está obviamente como está separado estas piezas son la del mdf no porque nos dice fondos también en este caso acá ponemos mdf de 3 milímetros y en este caso voy a querer en color roble la melamine también lo voy a querer en color roble no y acá arriba pongo melamine lamina 18 color roble no roble y bueno acá están todas las medidas ya y acá voy a querer obviamente que respete beta no en este caso voy a querer que todo respete beta lo voy a poner que todo respete beta pero tú puedes ir seleccionando como te dije no lo voy a poner que todo respete beta en sí a ver a ver las seleccionamos y lo jalo la mano y voy hasta aquí ya está todo respete a beta menos aquí claro aquí está vacío y acá voy identificando no lo que no quiero que respete beta en cambio este que dice cajones le doy a que no cajón lateral cajón frontal le doy a que no amarres tampoco que no respeten y bueno ahí vas seleccionando prácticamente lo que tú no quieres que respete beta no en este caso lo que son cajones no quiero que respete beta sólo la tapa si los amarres tampoco ya que no se ven no esas piezas no se ven así que es irrelevante que respeten beta bueno ya estamos acá y nos vamos acá donde dice perforación no y acá en perforación identificamos la puerta buscamos la puerta y es esta no y queremos cuánto como es una puerta de un metro nada más dos perforaciones no dos perforaciones en qué lado en el largo largo 1 o largo 2 puede ser es lo mismo y luego vamos donde dice techo y base aquí de hecho quiero ranura ranura para que para el fondo del mueble no y acá en laterales también obviamente en laterales también y luego busco lo que son los cajones no y en los cajones también voy a querer ranura los cajones para qué para que pueda entrar el fondo no y acá en cajón frontal también bueno eso sería todo prácticamente ya tenemos todo la perforación las ranuras y todo ello y tenemos identificado el nombre seleccionado el tema las betas y todo ello no y ahora vamos a donde dice actualizar acá tampoco no está descontado el canto al darle actualizar esperamos un momento que se actualice todos esos datos que estamos seleccionando y prácticamente creo que ya se actualizó ya está ya está actualizado le doy otra vez por si acaso muy a cada 11 despiece y acá es donde me filtra todas las medidas descontadas ya todas las medidas descontadas todas las medidas descontadas ya casi te das cuenta como acá le he puesto dos cantos delgados en el largo me ha descontado el ancho prácticamente no porque porque he puesto 22 por ejemplo esto me vendría a ser una pieza no y acá tiene 100 acá obviamente acá tiene 100 y por acá que tiene 564 y le meto canto delgado aquí canto delgado aquí cada canto delgado tiene un espesor de 0.45 no prácticamente 0.5 entonces quiere decir 0.5 más 0.5 es un milímetro y obviamente tengo que bajarle a ese 100 tengo que bajar la 99 y por eso acá tal vez cuesta 99 ahora si sólo pongo un canto no tengo que descontar nada acá obviamente mira si te fijas acá en el en el zócalo le he puesto un solo canto en el lado de 564 no tengo que bajarle prácticamente lo que es el 100 pues si le pongo 2 si tengo que bajarle si tiene que bajar si tiene que disminuir a lo que es 99 si quieres lo hacemos la prueba mira vamos a editor y acá también puedes agregar canto y puedes modificar estas medidas ojos puedes modificar acá todo lo que quieras por ejemplo identifiquemos dónde está el zócalo no entonces aquí donde dice 100 y acá por ejemplo lo voy a aumentar acá en el ancho también aumentar otro canto delgado y le voy a dar actualizar y me voy de nuevo a donde dice despiece y ahora sí me ha descontado me ha descontado lo que es el canto te fijas acá está bien zócalo y me ha descontado 99 pero en ese zócalo sólo quiero que tenga canto delgado en la parte de abajo así que le voy a quitar el canto no sólo lo puse para para que veas que funciona no lo voy a quitar un lado del canto en este caso lo quitar de aquí y nuevamente le voy a actualizar no y de esta forma funciona no y así te hace descuento automáticamente y eso no es todo no claro le he adicionado también un cuadro pequeño en el cual nos aparece todo los metrajes de canto delgado y grueso que vamos a necesitar y la medida de ranuras y perforaciones recuerda que el metraje canto va a variar dependiendo del lugar donde compres las empresas le adicionan un 10 o un este 15 no sé unos porcentajes de canto extra así que eso no va a ser exacto esto es prácticamente exacto sí pero las empresas lo adicionan adicionan este por un porcentaje de merma y todo ello no adicionan lo que es un porcentaje de canto más así que eso tengo siempre presente que te van a adicionar si o si un poco de canto bueno acá tenemos todo no todo el proyecto pero esto prácticamente aquí no lo vas a poder imprimir porque porque acá yo te he adicionado como una fila de 98 casi 100 para que tú puedas exportar tu proyecto no para que tú no puedas exportar por ejemplo algunos tienen este más de 50 piezas más de 70 piezas entonces para que no estés prácticamente exportando poco a poco no si luego de 30 filas nada más entonces va a haber el problema de que vas a estar exportando de poco en poco no entonces lo he hecho de esta cantidad y también te he creado por esta parte de aquí te he creado otra plantilla en la cual tú vas a poder pegar todos tus proyectos no y acá tú puedes modificar todo lo que quieras en esta plantilla que he creado que la voy a poner también para que la descargues puedes poner el logo de tu empresa en este caso puedes poner el logo de tu empresa puedes poner acá la dirección de tu empresa de qué trata y todo ello no todos los servicios que presa también puedes ponerlo aquí acá tu logo y todo ello y acá te viene el tema de los cantos también acá abajo no canto grueso y prácticamente esta es una hoja de pies que tú puedes modificarla a tu gusto en este caso aquí lo puedes pegar si es que la empresa donde vas te acepta no porque ellos mayormente trabajan con sus propias hojas entonces si es así tienes que decirle a ellos que te proporcionen sus hojas en excel no para que tú puedas pegarla tu proyecto ahí no y acá le doy si y acá se pega automáticamente no y acá estaría todo la hoja de despiece no y esto si lo podrías llevar para que te puedan hacer el trabajo no acá solo he considerado hasta 30 nada más para que puedas imprimirlo en una hoja no hasta 30 medidas y acá puedes ir guardando este aumentando más medidas si es que necesitará no si es que hayas exportado más de 30 no si hayas exportado más de 30 medidas porque puede darse el caso no en que algunos necesiten unas 34 hojas de 30 piezas no de 30 filas no en este caso he contado 100 nada más considerado 100 para que no sea este tan largo no puedes exportar 100 medidas y de estas 100 medidas puedes ir este copiando y de 30 en 30 si es más para que puedas ir acelerando ese trabajo no bueno acá tienes el cuadro el cual yo te prácticamente te lo voy a regalar para que tú puedas hacer lo que quieras con ese no y acá si no vas a poder cambiar nada no porque tienes que ver si o si al molero perú ahí no no creo que me quieras echar de ahí no pero bueno ya está aquí señores este es el cuadro que les había preparado el que les va a servir para todos estos trabajos yo sé que los vídeos que hago son un poco largos pero es que quiero que ustedes entiendan cómo es que funciona no cómo es que funciona todo esto y explicarles paso a paso porque si les explico así de forma corrida capaz no me puedan entender no y yo sé que muchos están empezando recién y para de hecho este canal está destinado para todo todo para todo público no entonces sí o sí nos enfocamos en todos no aprendemos todos por igual no al mismo paso se podría decir si tú entiendes más rápido hay otros que no entienden muy rápido entonces prácticamente algunos no conocemos bien el tema de excel no sabemos manejar mucho entonces se nos hace un poco complicado aprender no aprendemos un poco más lento que los demás y de esto trata el canal no de ayudarlos a todos no bueno una vez que ya es exportado y quieras exportar nuevamente simplemente le das borrar acá borrar y se elimina todo no y esto de acá no se borra no se va a borrar en qué momento se va a llegar a borrar esto cuando tú vuelvas a actualizar nuevamente como ves acá no hay nada y le doy a actualizar nuevamente acá ya le di actualizar y acá ya se va a borrar no porque nada ha copiado no por eso es que se va a borrar ahí y acá me voy a también lo que es la base tiene base editor y despiece no acá en la base pegas todo lo que has exportado desde desde el concierto optimizador que es esto no lo copias lo pegas en este caso voy a borrarlo lo pegas acá vas a editor acá le das a ordenar luego va a adicionar perforaciones nombre de las planchas todo ello si respeta beta o no ranuras y le das a actualizar y actualizar recién te exporta acá no y de acá puedes copiarlo a esta hoja que te voy a dejar no en la cual si vas a poder imprimir no y aquí ya están todas las medidas como ya la vimos y bueno esto sería todo no espero les haya parecido interesante les haya gustado y espero en verdad que se suscriban al canal que me apoyen con eso que compartan el vídeo y me sigan en lo que es el facebook para porque ahí respondo preguntas no porque algunos capaz no entienden tampoco con los vídeos entonces yo trato de explicarlos de ayudarlos no a veces responde un poco demoró un poco ya que también tengo algunas cosas que hacer no en tema de trabajo y todo ello no así que estoy algo ocupado a veces y demoró un poco responder pero sí respondo a todos no lo respondo a todos así que bueno esto sería todo espero les haya gustado espero estén bien en casa y muchos éxitos para todos no recuerden suscribirse al canal y compartir los vídeos no un abrazo para todos y cuídense bastante